Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de una nueva serie que al final probablemente no termine acabando Como todas las series que hago, que son como cuatro, creo, no son menos, pero bueno Antes de empezar del todo, quiero que me sugieren algún saludo en los comentarios porque sí, no se me ocurre Así que pues si tienen alguna buena idea de algún saludo, ponganlo en los comentarios Si así me llevarían mucho, tal vez Vamos a hacer lo básico Un hacha, perdón, sí, un hacha pero de piedra, obviamente las herramientas de manera son basura Como sabrán Bueno, no el toro porque sin ellas pues no podremos conseguir este toro Entonces vamos a... listo ya, ahora pues tú me podrías servir como combustible Eh, vamos a conseguir piedra para un carbón, un carbón, un horno y carbón Ok Hmm, perdón, sí, estoy un poco timido, pero pues... Es que tiene mucho que no hago con mi voz Eh, como ya sabrán, tiene mucho tiempo y... Pues... Eso, ¿no? O sea, creo que sería nomás eso Espero Eh, voy a aplicar esto Ok Bien Ahora Eh, yo creo que rápido voy a empezar a hacer mi casa Ok ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estoy llegando Mmm... no... no vendrá nada mal A ser como un puente No sé si acá o acá Yo creo que allá, pero vamos a ver más o menos cómo está este lugar A ver Mmm... oh, mira, 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 mira ya Ya, ya tengo mejor lugar Estoy en la... Ah, es que ya no sé si hacerlo acá o hasta allá Mmm... ok, aquí Porque acá hay como una... Rabin, creo que se llama así Y... bueno, ahí puedo sacar bastante materiales Bueno, lo primero Una fogata Porque... Así no he puesto combustible El momento Así que... Vamos a poner el cordero Mientras vamos a... Aunque tengo para hacer una cama Así que... Obviamente lo voy a hacer Y voy a establecer mi punto de... Regeneración Porque... Si no, pues... Si me mola acá Voy a aparecer hasta allá Hasta donde estaba al principio Así que... No, no quiero eso Mmm... entonces... Vamos a hacer la cama de color A ver... Ahí está La camita Veamos ¡Boom! Ok Punto de regeneración establecido Mmm... A ver si no... Tampoco voy a hacer una prueba Porque... Pues no... Estará bien Pero no Mmm... Yo voy a... Con un poquito más Ah, otro Ahí está Échale, échale sin miedo Ahí está Eh... Bueno Eh... Voy a... Hacer lo... Lo clásico, ¿no? Lo... O sea, poner... Donde... Mmm... Yo creo que acá, ¿no? Aunque sí, pero lo haré Como... Es que no sé Ok Acá Acá No, no, mejor acá Sí, sí, sí Ah... Uno, dos, tres Baja por... No, no No, no Gracias. Gracias.